La asambleísta Viviana Veloz ha dado un paso audaz al anunciar que la bancada ciudadana no respaldará el aumento del impuesto al valor agregado IVA. Incluso, si se plantea como una medida temporal, sus palabras resuenan con un llamado a la equidad fiscal y a cuestionar el status quo, ya que argumenta que es hora de tocar a los intocables. Qué bueno, a los intocables, refiriéndose a las grandes élites que han recibido protección gubernamental durante los mandatos de Lazo y Moreno. Te aplaudo, mi querida Viviana. Este anuncio pone de relieve la creciente preocupación por la distribución de la carga tributaria y la necesidad de una política fiscal más justa que aborde las disparidades económicas en el país. Vamos a ver. Belki se suspendió la sesión en la que se iba a aprobar el informe que constaba precisamente lo que acababa de mencionar. Se insistía con el incremento del IVA 1% de forma definitiva y 2% de forma temporal. Estaban incluidas parte de las propuestas de nuestro bloque como también de otros bloques. Entiendo que no tienen los votos para aprobar el informe y es por ello que se suspendió el día de ayer la sesión. Nosotros seguimos insistiendo en el que se debe retirar de este informe esta intención de incrementar el IVA. Nosotros nos ratificamos que no vamos a dar nuestros votos a favor porque el incremento del IVA también va a afectar a los productos no grabados con IVA, va a elevar los costos de insumos, va a elevar los costos de producción, va a elevar el precio de la venta de estos productos porque también mucho se ha dicho que no va a incrementar estos costos y a la ciudadanía hay que hablarle con la verdad. Incluso el ministro de finanzas prácticamente ha anunciado que si la Asamblea Nacional no aprueba este incremento del IVA vendrá un apocalipsis económico que se va a estancar y va a colapsar la dolarización, pretendiendo también difundir miedo en la ciudadanía. La Asamblea Nacional ha aprobado dos proyectos de ley económicos urgentes y nosotros en esos dos proyectos ya le decíamos al gobierno que esa no era la solución para cubrir este déficit fiscal ni a corto ni mediano ni largo plazo. Ahora se pretende este incremento pero ratificamos que no tendrá nuestros votos. A ver, pero ¿no tendrá los votos aunque sea temporal, Viviana? Aunque sea temporal, aunque sea temporal. El impacto económico va a causar una contracción económica. La situación de la ciudadanía de este país es muy lamentable. Están pasando por una situación muy precaria dentro de la economía, las familias ecuatorianas. En Ecuador tenemos en este momento, Fabricio, más de cinco millones de personas que viven con menos de tres dólares al día y de ellos dos millones sobreviven en pobreza extrema con menos de dos dólares al día. Entonces, ¿cómo podemos permitir que el gobierno incremente estos puntos dentro del IVA cuando aún no atacamos las desigualdades, la pobreza que en este momento atraviesa el Ecuador? Hay que combatir al crimen organizado y nosotros hemos respaldado también al gobierno en todas las acciones emprendidas para poder devolverle la seguridad, la paz y la tranquilidad a los ciudadanos de nuestro país. Pero también le hemos dado alternativas a la par y estas alternativas de ninguna manera es tocar el bolsillo de los débiles, de los que menos tienen. Creo que el Estado debe ser fuerte con los fuertes y es el momento de tocar a los intocables a los que el gobierno de Moreno y Lazo protegió a las grandes élites, a las grandes fortunas que indudablemente tienen mayores ingresos y tienen la capacidad económica y adquisitiva para soportar este peso de la crisis que en este momento atraviesa el Ecuador. El pronunciamiento de la asambleísta Veloz plantea un desafío importante al gobierno y al sistema fiscal actual. Al destacar la importancia de que el Estado sea fuerte con los fuertes y que se examine de cerca cómo se benefician las grandes élites en el panorama tributario. Este debate refleja la tensión entre la necesidad de recaudar fondos para el Estado y la demanda de una mayor equidad fiscal, lo que promete ser un tema central en la agenda política y la economía en los próximos tiempos. Creo que es necesario mirar más de cerca los temas como lo está haciendo nuestra querida Viviana Veloz. El país no puede estar aumentando el IVA porque si a mí me aumentan el IVA y tengo un comedor y obviamente ¿qué van a hacer la gente? No me va a comprar. No, el cobrar el 15 del IVA. ¿Y qué va a hacer? Va a decaer mis ventas. ¿Y yo qué voy a hacer? Mire, si tengo cinco, me quedo con dos empleados porque esto ya no da. Tienen que pensar y repensar en el comercio, en los más pobres, no en los grandes millonarios. Póngale impuestos a los grandes. Póngase impuestos usted mismo en su bananera, señor Loboa. Pues ya deje de molestar al país, por favor. Entonces, hay que comenzar a trabajar en eso. No te olvides, una chocadita, dale like, suscríbete, suscríbete a nuestro canal. Ahí está el like y la suscripción. Los abrazo de verdad. Gracias por estar.